Hola soy Jans y Darlings y sed bienvenidos a un nuevo vídeo y en este caso antes de empezar directo quería hablar un poco del tema de, bueno pues lo que ya más o menos se intuye o se sabe, que hasta el martes no será cierto, o sea, sé, de momento son suposiciones, sí que es cierto que todo lo que hemos estado viendo apunta a Hellraiser en cuanto a el asesino nuevo que va a venir a Death by Daylight, pero se está generando ahí una polémica y una mala vibra un poco por parte de la comunidad ya que mucha gente debido a que quería FNAF se están quejando y hay otros que por parte querían Hellraiser y les suda la polla a FNAF en cuanto a la aparición de este asesino en Death by Daylight. A ver, yo sinceramente, sea uno o sea el otro, lo que al final venga al videojuego, yo creo que todos debemos de tener en cuenta que tarde o temprano estarán estos dos, ¿vale? O sea, estará tanto Hellraiser, Pinhead o su primo, el de la boca, así, o el otro, ¿saben? Me entienden, ¿no? Bueno, da igual, cualquiera de ellos estarán y de los animatrónicos también estarán porque hay mucha gente que se queja y dice Pero güey, ¿cómo van a meter a unos peluches que no dan miedo en el videojuego? Eso no tiene sentido, güey. Y luego hay otros que dicen Ya, pues, ¿para qué voy a jugar con un cabeza con pincho, güey? Pero no me apetece, güey. Y tú te quedas como en plan, bueno, a ver. O sea, tenemos un poquito de todo ya en Death by Daylight, ¿vale? O sea, sí. Ahora mismo, excepto que ya tiene cinco años el juego, pero yo considero que deberían de introducir más frecuentemente asesinos, sobre todo, personajes. Pero claro, actualmente el problema es que cada asesino tiene tres perks y tienen que hacer su poder, que sí que es lo más complicado, ¿no? Porque es lo que marca la diferencia del asesino, si no sería simplemente una skin. Pero el problema grande es cómo funciona el poder, si es viable en el juego. Bueno, aquí muchos deterioros me dirán que sí, súper viable. Y aparte las perks con las que traiga que no alteren demasiado la jugabilidad, ¿no? Vale. Nosotros tenemos ya una lista bastante grande de asesinos. Ya sabéis que, bueno, poco a poco va creciendo. Así de licencia, pues tenemos a Michael Myers, tenemos a Leatherface, tenemos a Freddy, a la cerda. Tenemos a Ghostface, tenemos al Lemogorgon, tenemos a Pyramid Head, tenemos a Nemesis. Y ahora el nuevo que venga, que se supone que va a ser Pinhead, ¿no? O sea, de la saga de Hellraiser. A mí, sinceramente, me suda la polla quien venga. O sea, es cierto, es cierto que por nostalgia, como dicen muchos, ¿no? Para aquellos que seamos más antiguos, pues nos hace mucha más ilusión que venga Hellraiser, ¿no? La saga de Hellraiser, porque son unas películas super gores de la época. Son unas películas que marcaron, pues, esa diferencia. Y para el que no tenga conocimiento y aquel que no tenga ni puta idea, Nemesis es una creación del creador de los Xenobitas. Nemesis, en su origen, su diseño es Xenobita, ¿vale? Por si no teníais ese conocimiento, ahí lo tenéis. O sea, sé que Nemesis sería uno de los que formaría parte del equipo de Hellraiser, ¿vale? Lo que pasa, que Nemesis, pues, se diseñó para Resident Evil, pero su creador es el de los Xenobitas. Entonces, bueno, pues ahí tenéis también otro vínculo y otra conexión que hay con Hellraiser y Nemesis. Qué casualidad, ¿no? Que después de Nemesis vengan los Xenobitas. Pero bueno, es algo, un dato curioso que a lo mejor no sabíais y ahí lo tenéis. Entonces, me da igual, me da igual quién entre, me da igual. Como si entra una señora mayor con una zapatilla y el poder de ella es lanzarlo y que te pegue en la nuca y te tire al suelo, ¿sabes? O sea, me suda la polla quien sea el asesino. Es cierto que a nivel de nostalgia, a nivel de cariño, a nivel de, pues eso, ¿no? De querer jugar con algo que te gusta, lo que más te atrae, pues será con lo que juegues. A mí me atrae, yo qué sé, pues Pinhead, pues jugaré con Pinhead. A mí me gusta Nemesis, si no por ello juego más con él, pero es cierto que me gusta muchísimo. De hecho, coño, tengo 182 tartas de evento, imagínate, he jugado un poquito con él, ¿no? O sea, a mí hay asesinos que me gustan mucho de las sagas. Por ejemplo, Pyramid Head, pues no está mal, no está mal. Está muy bien en cuanto al juego, ¿no? Pero luego mecánicamente dentro del juego, sabes, ¿no? O sea, nació siendo una bestia, pero luego se fue deteriorando poco a poco. Pero igualmente, si te meten a un animatrónico, lo que realmente disfrutará el asesino es el poder de este y sus habilidades. Y ya está, que a lo mejor te meten a uno de FNAF y tiene unas habilidades y un poder de la hostia. Pues va a ser más utilizado que Pinhead porque tiene un poder y unas habilidades que son peores. Y punto. Y es así. Por eso, ¿por qué están saliendo tantas nurses ahora al mercado, no? Desde que han puesto el nuevo MMR. Coño, pues porque es de las manda más. O sea, está mecánicamente jugando dentro, le suda la polla a la mayoría de las cosas. Entonces, yo valoro muchísimo que ellos estén corrándoselo tanto en cuanto a... Con el tema de las licencias, con el tema de los asesinos. Ya sabéis que poco a poco, pues está creciendo lo que es el departamento encargado de Death by Daylight. Ahora están en unas 13... Bueno, cuando salió lo de Nemesis y esto eran 300 personas, según nos comentaron. Son muy pocos, son muy pocos. Obviamente, hasta que no sean 600, 700, 800, 1000. Pues esto no va a ir más rápido. Pero bueno, para eso también hay que esperar a tener más asesinos, a tener más cosas. Y sobre todo, sobre todo, lo que le pasa a Behavior. Es que tiene que tener la idea clara de a dónde quiere llevar el juego. ¿Vale? Porque no es el hecho de ahora toco esto y ya cuando me salga los huevos toco lo otro. No, no, no. Es el hecho de ir tocando todo a la vez. O sea, si tú tocas el matchmaking, sabes que tienes que tocar a los killers y sabes que tienes que tocar a los supervivientes. ¿Vale? Entonces, es todo unas fichas que están ahí que si tocas una puede ser que se caiga la otra y a lo mejor no se caiga hacia el lado que tú quieres. ¿No? Y ahí es donde se crea ese problema en la comunidad, en los jugadores, en la peña que empieza a abusar de asesinos que están demasiado fuertes. Supervivientes que empiezan a abusar de perks que son para estúpidos. Y son cosas que no tienen sentido. ¿Vale? Por ello, por ello, yo no creo que sea necesario que os pongáis, no lo digo a lo mejor por vosotros, pero bueno, por la mayoría de comentarios que he visto por ahí por internet. No creo que sea necesario que se ponga la peña a insultarse o a decir, es que tú eres una persona que tiene ya muchos años, viejo, no sé qué cosas, así que le he ido en Twitter y ha sido como en plan... Pero qué más te da. Pero qué más te da. O sea, si luego metan lo que metan dentro del juego, lo que vamos a hacer es jugar la PTB la semana que viene, el martes, que estaré a las 5 de la tarde ahí para jugarla con vosotros. Estaremos haciendo las pruebas para ver cómo funciona el asesino, para ver cómo funcionan las perks, para ver qué influencia y qué repercusión tienen sobre el resto de habilidades que ya existen y mecánicamente cómo se mueve, se maneja y se utiliza. Y ya está, ¿sabes? O sea, poco más. Jugaré alguna partida ahí en las públicas y a tomar por culo. Pero... Básicamente eso es la PTB, ¿no? Probar, a ver qué tal está todo y dar nuestra opinión de ello. Y me da igual, sinceramente, si voy a jugar con un animatrónico, me da igual si voy a jugar con Hellraiser, me da igual si voy a jugar con una señora mayor que tira zapatillas voladoras, me da igual. Yo... sinceramente, me suena la polla, como si meten a todos los killers originales, ¿sabes? Es cierto, es cierto, que en cuanto empiezan a meter cosas de licencia juegan con nuestros sentimientos, porque cuánta gente le gusta Hellraiser, a cuánta gente le trae recuerdos de aquella época cuando vio las películas, ¿no? Entonces, eso es bonito. Que ya en un futuro vendrá FNAF, porque segurísimo que vendrá FNAF, pero seguramente sea el año que viene, cuando sea la celebración del asesino, ¿no? De este aniversario, como ha sido el de Nemesis, pues puede ser que venga FNAF sin ningún problema. Que vendrá Predator, vendrá Predator, que vendrá Alien, vendrá Alien, que vendrá Terminator, pues puede ser que venga Terminator y metan a Schwarzenegger de superviviente y nos diga Sayonara, baby. Y nos petelano a todos, ¿no? Entonces, yo qué sé, son cosas que están ahí, tío, y que vendrán con el tiempo, dale, déjale que vayan a su ritmo. Y sobre todo, pues, a mí en cuanto al tema de boicot y cosas de estas, yo ya he entendido que esta gente son 300 personas, tío. O sea, si tú te paras a pensar en una gran empresa, 300 personas es una mierda, ¿vale? Y esta gente, con 300 personas, ya está haciendo bastantes milagros. Es cierto que no se han centrado en años atrás en arreglar más cosas, pero yo creo que tampoco tenían la necesidad. Ahora que ya el juego empieza a tener una repercusión y un peso grande, que empieza a ser un top 10 de los más jugados en todo Steam, hay que empezar a cambiar cositas para que la comunidad sea feliz. Que muchas veces se dice, no, pero es que no escuchan a la comunidad. Tranquilo, tranquilo. Déjales, dales tiempo, coño, que se vayan organizando, que vayan teniendo diferentes departamentos. Y ya verás como poco a poco todo va mejorando y creciendo para el gusto del consumidor. Espero que os haya gustado el vídeo, que me deis vuestra opinión y, por supuesto, que opinéis de los futuros asesinos que habrá el año que viene. Bueno, espérate, este año tienen que meter ahora a Pinkhead, pero luego faltaría otro original. El original será el Hombre Lobo, será Drácula, será Van Helsing, será Frankenstein. ¿Quién será? Pónenmelo en los comentarios. Os veo ahora por Twitch. Os quiero, putitos. Hasta luego.